Hola, me llamo Juan Manuel Portillo Martín. ¿Estás en qué colegio? Andalucía. ¿En qué ciudad? Cádiz. ¿Y en qué curso? Primero de primaria. Muy bien, bueno, pues venga, nos vas a contar, ¿qué nos vas a contar? Un problema que tenemos escrito en la pizarra. A ver, cuéntame el problema. Tengo 423 euros con 32 céntimos. Y me voy a comprar una bicicleta que vale 134 euros con 50 céntimos. Y después me voy a comprar la play 3 que vale 225 con 78 céntimos. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué haces? Le hago estos 300. Un momento, ¿y de dónde salen esos 300? De aquí y aquí. A que sumas 100 con 200, va, de acuerdo. Muy bien. Quedan 123 con 32 céntimos. Ajá. Aquí, 34, aquí. 34 euros con 50 céntimos. Y me quedan 45 euros con 58 céntimos. Muy bien, ¿y luego qué pasa? Que me gastó 79. Espera un momentito, un momentito. 79, ¿dónde sale esos 79? Porque junto 34 con 45, estos me salen 70 y 5 más 9 son 79. Entonces, 70 más 9 son 79. Muy bien, estupendo. Sigue, 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 se ve bien. Bueno, me quedan 40... Aquí me quedan 44 por 32 céntimos. Ajá, muy bien. Aquí me quedan 50 céntimos. Ajá. Pero aquí 58. ¿78 qué? Síntimos. Vale, de acuerdo. Y me gasto 1,20. Espera, 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 espera. A ver, el 1,20 de dónde sale. Porque 50 más 50 son 1 euro. Y los 20 que me faltan de aquí son 20 por 1,20. Ah, vale, vale, vale. De acuerdo. Muy bien. Y aquí me quedan 43 con 12. 12, muy bien. Y me quedan, a ver, por faltarme, aquí os hacen 5. Vale. Y ahora? Me gasto los 60 céntimos. Ah, ah. Pero 50 euros. con 4 céntimos Muy bien, y ese es el resultado final, ¿no? Sí Estupendo, lo has hecho fenomenal